La gobernación del Valle en su tarea por capacitar a todos los bonaverenses realizó un taller preparatorio a los líderes de Juntas de Acción Comunal esto con el fin de que ellos expongan sus inquietudes y a la vez estén preparados para el conversatorio efectuado por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Haciendo nuevamente este ejercicio que habíamos realizado un mes y medio atrás con el fin de darle oportunidad a los nuevos miembros de las Juntas de Acción Comunal de que pudieran plantear sus inquietudes. El taller es un taller preparatorio al conversatorio que va a realizar la señora gobernadora el 27 de agosto en Buenaventura. Este taller pues lo que se busca es recoger las inquietudes de los dignatarios de las diferentes Juntas de Acción Comunal, de las organizaciones en temas muy puntuales como la recreación, el deporte, la cultura, el turismo, en el tema de vivienda, en el tema de infraestructura, en el tema económico, el tema rural, etc. Que los representantes de las comunidades traigan sus inquietudes. Los cuatro proyectos que los presidentes de Juntas de Acción Comunal presentaron fueron la creación del Centro de Desarrollo Integral y un viaducto para descongestionar las vías, entre otros. Esos cuatro proyectos tenemos la creación del Centro de Desarrollo Integral para Buenaventura, donde van a estar todas las organizaciones sociales de barrio, de comuna, como son la Asociación de Juntas Comunales, la JAL, los consejos comunitarios y los indígenas. Entonces vamos a pedirles que ese edificio se haga en Buenaventura. Lo otro son, como para todo el mundo es de conocimiento, Buenaventura tiene problemas de vía. Entonces vamos a solicitarle a la doctora para ver si se comienza con un viaducto para que descongestione este municipio porque da grima uno a las 12 del día y llegar a su casa una, una y media. Ya es hora que Buenaventura tenga, por lo menos en este cuatrenio, un viaducto que desarrolle a Buenaventura, que lo descongestione. La respuesta por parte de los ediles fue de gran magnitud, ya que hubo una gran asistencia de los convocados para así dar a conocer sus inquietudes, las cuales serán resueltas en el conversatorio a realizar el próximo 26 de agosto.